¿Qué es la OEFA? Sí, efectivamente es muy fortalecido porque la OEFA es un organismo totalmente ajeno que controla, que fiscaliza este tipo de actividades y creemos que este diagnóstico que está brindando y ofreciendo la OEFA es alentador. ¿Alentador en qué sentido? Si retrocedemos hace 10, 15 años, efectivamente era un desorden, no había control. Pero desde hace 10 años y más aún, desde hace 4 años, nosotros como gobierno local hemos controlado en su máxima intencionalidad desde el gobierno local porque hemos instalado mesas técnicas para el control del sistema de combustión, el uso de los ventiladores, hemos prohibido terminantemente el uso de la rama que tiene un efecto contaminante, solamente hemos permitido el sistema de combustión solo de día y no más no de noche. Hoy por hoy, gracias a la sensibilización a talleres, ya tenemos 5 empresarios que están utilizando el gas virtual. Eso es un avance muy importante. Señor alcalde, en algún momento se habló de que se está utilizando llantas para poder hornear a los ladrillos. ¿Esto se ha demostrado en la visita que ha hecho la OEFA o no? Nunca, no ha demostrado, absolutamente. Al contrario, está demostrado que en el sistema de combustión estamos utilizando únicamente tres elementos. Uno es los ollizos, segundo son los acerrines y luego la piedra carbón, que es muy importante. Estos tienen menor efecto contaminante, pero sobre todo para optimizar el sistema de combustión se utilizan los ventiladores. De manera que está demostrado que hemos bajado ostensiblemente, pero la idea es entrar ya al uso del gas virtual. Pero el trabajo tiene que ser articulado, señor alcalde. No solamente responsabilidad de la municipalidad del distrito, porque hay otros componentes quienes tienen que trabajar en esta senda. ¿Se va a seguir avanzando? Por eso hemos pedido la colaboración estrecha en tema de fiscalización de la OEFA. El gobierno regional también ya se está involucrando. El gobierno local, en este caso San Jerónimo, está en proceso de acompañamiento. Es muy importante esto, porque si tenemos sueltos a los productores, definitivamente habría un desorden, no habría control. Así que vamos a seguir trabajando en este tema, porque importa mucho la salud de la población. Sé que muchos también del colectivo social han ido reclamando, pero el trabajo no es de la noche a la mañana los resultados. Es todo un proceso. Quiero que tengan también un poco más de paciencia, porque los resultados poco a poco están dando.